Siempre la misma vaina, como que no te importa nada, ya me cansé, Johnny Heavy Times Estoy cansado de dormir hacia tu lado y ver dos cuerpos en la rutina atrapados Ya no hay caricias ni besos en la madrugada y me pregunto el por qué estás tan cambiada Si es culpa de los dos, tan solo dime, o cuál fue la razón que hizo que me olvides No hay nada, más nada, ¿y dónde está el amor? No hay nada, más nada, y todo murió No hay nada, más nada, ¿y dónde está el amor? No hay nada, más nada, y todo murió Estoy cansado de vivir hacia tu lado y me pregunto si alguna vez te ha importado Ya no hay caricias ni besos en la madrugada, aquí el dilema es por qué estás tan cambiada No hay nada, más nada, aquí todo murió No hay nada, más nada, y todo murió No hay nada, más nada, y todo murió No hay nada, más nada, yo no estoy Discover... No hay nada, más nada, y todo murió El amor, no hay nada, más nada y todo murió No hay nada, más nada y donde está el amor No hay nada, más nada y todo murió No hay nada, más nada y todo murió